Toma mi corazón y atesóralo Atesóralo, atesóralo Quédate con mi amor y atesóralo Atesóralo, atesóralo Y guarda mi amor como un tesoro Porque solo para ti lo quiero Eres mi amor la minita de oro Y sin tu cariño yo me muero Atesóralo, atesóralo Porque tus lindos ojos de amante son Atesóralo, atesóralo Por ti quiero vivir, diosa de Martín Atesóralo, atesóralo Este cariño inmenso que es para ti Atesóralo, atesóralo Porque si tú lo tienes yo soy feliz Toma mi corazón y atesóralo Atesóralo, atesóralo Quédate con mi amor y atesóralo Atesóralo, atesóralo Y guarda mi amor como un tesoro Porque solo para ti lo quiero Eres mi amor la minita de oro Y sin tu cariño yo me muero Atesóralo, atesóralo Porque tus lindos ojos de amante son Atesóralo, atesóralo Por ti quiero vivir, diosa de Martín Atesóralo, atesóralo Este cariño inmenso que es para ti Atesóralo, atesóralo Porque si tú lo tienes yo soy feliz Atesóralo, atesóralo Atesóralo, atesóralo